Hola, mi nombre es Mónica Sanemeterio Gil y soy uno de los 46.000 abogados y abogadas que forman parte del turno de oficio. La vocación de defensa de los derechos sin ninguna distinción ha sido premisa en mi ejercicio profesional y ha sido en el turno de oficio donde más es satisfecho esa vocación de servicio a los intereses de todos los ciudadanos, sobre todo de los más necesitados de defensa. 24 horas al día, 365 días al año. Recuerda, tú también tienes derecho. Celebra con nosotros el Día de la Justicia Gratuita el próximo 12 de julio. Iguales en derechos, iguales en justicia.